Buenas compis, a ver, empiezo el año grabando un vídeo de los que a mí me gustan, para hacer trabajo que a mí me gusta mucho. Sabéis que yo soy muy dada a hacer trabajo con fotocopias impresas. Pues esta vez he querido probar para poder imprimir en casa con papel de arroz o con papel de seda. Este es el resultado, os lo voy a explicar paso a paso. Espero que, bueno, si tenéis impresora en casa lo podéis hacer. Si no, no sé si en alguna copistería están preparados para hacerlo. Espero que os guste, si os gusta, pues ya sabéis. Nos podéis ver en el grupo, nos podéis seguir en el canal de vídeos, podéis suscribir. Y espero que el resultado sea del gusto de todos y podamos darle bastante uso. Ahora os pongo todos los pasos detallados y a ver qué podemos hacer con ellos. Este me encanta, ya sabéis que lo mío son el mar, los barcos, etc. Venga, compis, os dejo el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Blanco, al cual ya le he puesto, ya le he recortado el tamaño. En este caso, lo voy a hacer con celo en vez de con pegamento. Entonces, si os fijáis, vamos a dejar que sobresalga un pelín el papel de arroz a la línea del folio. Voy a cortar un trocito de celo y de entrada lo voy a poner así, intentando que no haga rugas. Uno en esa esquina, otro en esta otra. Y voy a poner uno más largo en el centro. No lo pongo todo entero de una vez, porque si no tiende a rugárselos. Vale. Una vez hecho esto, lo despegamos, lo giramos. Lo centramos bien. Y pegamos doblando a la parte de atrás del folio. Si alguien tiene más destreza de hacerlo sin apoyarse, también se puede hacer. Yo soy muy poco diestra. Y lo hago así. Bueno, en la parte de abajo del folio, hemos hecho la misma operación. Deis cuenta, está pegado. Ahora, en este caso, sí voy a recortar el sobrante. ¿Veis? Para que la esquinita se quede ahí recogida. Lo enseño aquí. Recorto el sobrante. Que no nos quede regular del todo el borde. Nos da un poco igual, ¿por qué? Este trabajo luego, según las imágenes que lleves, será una sola imagen, dos. Los bordes se difuminan. Pero en las esquinitas, sí hay que tener cuidado que quede cuadrado para que la fotocopia... La fotocopiadora, perdón, coja bien los dos papeles. En este lado hacemos lo mismo. Tenemos por un lado el pegado con celo. Por la parte de atrás. Bueno, pues vamos al intento de imprimir en papel de arroz. Entonces, el papel de arroz está en la parte delantera, porque mi impresora, para que imprima, tiene que estar cargada así. Meto bien el folio y lo dejo ahí encajonado. Le voy a dar a imprimir la imagen que había seleccionado. Le doy a imprimir y al mismo tiempo ayudo un poco para que ahora coja bien el folio. Lo he apilado. Lo he apilado. Lo he apilado. Y ahora veremos el resultado. Bueno, aquí tenemos el resultado. ¿Veis? Está impreso. No se ha atascado. Luego, al ser una inye, lo que sí debemos hacer es dejar secar bien la tinta. Porque este papel tarda bastante en absorberla. Vamos a dejarla mínimo un día. Y luego para fijar en las imágenes, para poder hacer los trabajos, echaremos la cabecera. ¿Lo veis? Ha quedado precioso. Ya ver, vamos a ver en qué trabajo os lo aplico. Pues con el de seda exactamente igual. Espero que os sirva. Bueno, pues vamos a ver cómo pegamos el papel de seda a una cartulina. Es una cartulina escolar, de las finas. Y un trozo de papel de seda. Vamos a montar un poco la cartulina sobre el papel de seda. Esa esquinita la tengo un poco doblada y lo que no queremos es que luego pille la fotocopiadora. Ahora, cogemos pegamento de barra normal. Bueno, se me ha ido. Vamos a darlo primero en un sitio. Lo voy a hacer de otra forma. Luego en otro. Voy a girarlo, que no se me pegue. Lo pegamos bastante al borde. No sé si lo estáis apreciando. Voy a girarlo. Voy a girarlo. Comprobamos que no hay arrugas. Y vamos pegando. Vamos doblando. Muy finamente. No sé si lo veis. Volteando el papel de seda. Mirar que filito ha quedado. Y se queda un poquito aquí en la parte de atrás. Estiramos bien el papel. Y hacemos el mismo paso. Damos en este borde. Estiramos, estiramos. Si os queda alguna arruguita. O alguna bolsita la vais quitando. En el momento, en el momento, que no queremos estropear la impresora. Damos en este borde. Y hacemos lo mismo que la vez anterior. Lo pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos. Ahora. Como veis, aquí no está bien cortado. Eso hay que quitárselo bien para que no nos atranque la impresora. No podéis ver que tenemos sobrante. Aquí hay que recortar este sobrante para que se quede al mismo tamaño del folio. Aquí es con lo que podemos tener el problema. Si lo ponéis bien, no tiene por qué haber problemas. A mí no me los ha dado. Incluso si alguna vez se atranca el papel, normalmente las fotocopiadoras normales de casa se abren y es bastante fácil desatrancarlas. Si os da miedo, hay otra forma de decorar los papeles sin que sea con fotocopia. Solo que ya no podemos elegir una imagen concreta que nos haya gustado. Una vez cuadrado, ahora el siguiente paso será imprimir. Bueno, ahora vamos con la parte de imprimir. Ya veis como ha quedado con los bordes pegados. En mi caso, en esta fotocopiadora mía, la tengo que poner con el papel de seda hacia abajo. Pero eso depende de cada impresora. Lo que sí hago es ajustarla para que lo coja bien. Y ahora llega el momento de darle a imprimir. Vamos a ver el resultado. Lo imprimo normal, no le doy ninguna especificación técnica distinta. Ya le he dado a imprimir y lo que sí hago es empujar un pelín la cartulina para que la coja bien la fotocopiadora. La está imprimiendo. Y como veis, está saliendo correcta. Y sin estropearse ni la fotocopia ni la fotocopiadora. Estáis viendo el resultado. Queda impresa. Ya veis que separo el papel de seda de la cartulina. Bueno, pues aquí ya con más luz y distinto se ve mejor el resultado de la impresión. Entonces, ahora vamos a ver si como está recién dado el pegamento, podemos despegarlo fácilmente así, que parece ser que no. O tendremos que ir rompiendo así, al ser papel de seda tan finito. Ya veis, lo compré muy bien. Incluso podemos aprovechar y dejar bordes irregulares, según el trabajo que queramos hacer. O podríamos usar un cúter, si lo queremos directamente recto. También, mirar en este caso, solamente despegando, va saliendo. Presionáis donde acaba el papel. No quiero romperlo mucho. Perfecto. Pues ya tenemos nuestro papel de seda para poder usar en cualquier trabajo que queramos. Con la imagen que elijamos en casa y sin gastarlo mucho. Espero que os haya servido el tutorial, que os sirva para poder hacer más creaciones distintas. No solo lo que vemos ya impreso y que siempre nos solemos venir a ello. Y vamos viendo donde lo aplicamos. Muchas gracias. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartirlo. A ver, como sugerencia. Recordáis que tenemos esta primera lámina impresa en papel de arroz. Creo que esta ya os lo dije. Cuando lo he grabado, lo aconsejable es que la dejemos secar mínimo 24 horas y luego rociemos con un poco de gaca del pelo. Porque estos papeles no son absorbentes como la servilleta. Entonces, a la hora de trabajarlos puede ser que se nos vaya la tinta. Porque esta impresora es de Injet, no es láser. Con lo cual la tinta se puede mover un poco si no la trabajamos bien. Así es que, mi consejo, que las dejéis reposar por lo menos un día y rociar con un poco de laca del pelo. Para que selle la tinta. Luego ya trabajarlo como habitualmente lo hacemos. ¿Vale? Ya me diréis si os gusta, no os gusta y que os ha parecido el truco. ¡Chao, compis! Gracias. 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 Gracias.